Reciben el reconocimiento el presidente del centro, Daniel Obando, el director nacional del centro, Lesme Sánchez, la jefa de campamentos del centro, Valentina Ríos, y el jefe de campamentos, Juan Jacome. Hace la entrega de la condecoración el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira Chamba, acompañado de la asambleista Gabriela Molina Menéndez. Es la tercera condecoración que se otorga en esta sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, en esta ocasión al Centro Excursionista Capdevile. Considerando la relevante gestión cumplida por directivos y colaboradores que integran la organización Centro Excursionista Capdevile, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda ponderar el trabajo comprometido realizado por el Centro Excursionista Capdevile con domicilio en la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manaví, reconociendo la importante obra que impulsan en beneficio de la comunidad portovejense y del país. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, que distinguirá el pabellón de la organización y será entregado junto con el presente acuerdo en el marco conmemorativo del 48º aniversario fundacional de Puerto Viejo. Hasta ahí la parte pertinente del acuerdo. Esta condecoración la entrega el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, acompañado del asambleyista por Manaví, Gabriela Molina. Y podemos ver cómo entregan este acuerdo y esta condecoración, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, que justamente lo han colocado al estandarte de este colectivo excursionista Capdevile. Han otorgado esta tercera condecoración en lo que va de esta sesión ordinaria por los 488 años de fundación del Cantón de Puerto Viejo. Varios de los integrantes de este colectivo saludan de la mano uno a uno con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, que se encuentran ubicados en la mesa principal y ya han bajado del escenario. A continuación.